Oye, yo he visto del diseñador de ropa José Raúl, 187 llámalo 603 85 13 mira qué ropa más linda a la medida 603 85 13 y las chicas últimamente que linda están vistiendo venga para acá natalia ven para acá ustedes están vistiendo de dónde pueden llamar al 751 08 14 puedo conseguir en instagram en instagram también siluete boutique así mismo siluete boutique siluete pr es su página así que siluete boutique eso queda bien cerquita aquí de telemundo aquí atrás a dos minutos que modelen que modelen que modelen ahí está natalia que modelen y con que modelen y con el tronico dentro de mi con el tronico ahí está mira qué linda está nuestra modelo y ahora sí señoras y señores el ganador de como canto uno de ellos tres se va a llevar los 200 dólares con un 58 por ciento los 200 dólares el ganador lo es dani y felicidades gracias por haber estado con nosotros gracias papá contento de la que sí también contentora y éxito y parante y mira y los sueños se hacen realidad siempre está bien en eso en la mente siempre y positivo donde yo hacia adelante muy bien y ahora en este momento dame los 200 pesos acá que se los quiero dar a mi pana 200 dólares mi amigo felicidades y los otros chicos felicidades excelente trabajo mi amiga excelente y ahora nos vamos con la chancleta de mamá que hay tú sabes cuánto cuánto 1.800 hay 1.800 con julia la está pasando bien julian basta con nosotros todos los miércoles la práctica de baloncesto los lunes y viernes y los miércoles bate animador de televisión también un besito yo te bendiga te amo muy bien ahí está julia va a estar los miércoles con nosotros pero estoy por aquí mi amiga hola qué tiene por ahí nosotros estamos este somos de la fundación síndrome de down traemos esta media una para usted y una para el director promocionando la para que ayuden las tenemos para la venta para fondo llamando al 787 283 8210 fundación síndrome de down ustedes la venden para la donación para donación a 10 dólares que la venden la venden a 100 dólares las dos que tienen a 100 dólares a 100 dólares pregúntales y descuento no hay descuento novela a 100 dólares estamos en vivo 100 dólares 100 dólares no me dijo siempre la que dijo 100 a 100 así ella dijo 10 dale mira que me queda un minuto de mi hijo 100 dólares 100 de la vez y te 100 100 dólares 1 2 3 4 5 te bendiga esas son esas son para mí pero toma una media para ti y una pareja para mí ahí está el regalo de cumpleaños que te debía gracias y ahora por 1.600 dólares 1.600 la chancleta de mamá julia aguanta para la media estamos listos con su nombre maría maría con una chancleta si maría logra tirar la chancleta y cae encima y no se cae estamos listos 3 2 1 nos fuimos próximo mi amigo venga para acá un hombre javier francisco de qué pueblo de san juan de san juan la chancleta de mamá y la chancleta de san juan 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 la chancleta alguna vez usted ha dado un chacleta su vida no no al esposo ok en 3 2 1 nos fuimos no venga para acá señora venga para acá su nombre iris alguna vez usted te ha dado un chacletazo mucho estamos listo 3 2 1 venga para acá mi amigo usted cuál es su nombre de qué pueblo cuántos años usted tiene 11 mi amigo espacio prudente para mi amigo que creo que se va a llevar los 1.600 dólares mi parita mi parita venga para acá como usted se llama william william escojo una chancleta la que tú quieras va ahí está mi amigo william va bien muy bien william usted jennifer está lista jennifer a la cuenta de tres a la una a las dos casi casi jennifer vamos con usted mi amigo cuál es su nombre mirelli aguante la chancleta 3 2 1 nos fuimos casi casi mi amigo venga para acá está listo 3 2 1 y y último último mi amigo último 3 2 1 y nosotros por ahí viene xatlón nos vemos dios los bendiga todos nos vemos mañana